Cuando el vicegobernador me pidió que hablara, la verdad que me emocionó ver el avión entrando en este día. Desde que en enero nos juntamos con Isela Contratini, la presidenta de las reuniones argentinas, y felicitas con el gobernador Omar Gutiérrez. La verdad que teníamos esta expectativa, esta esperanza de poder llegar a este día. Porque esta tecnología tiene prácticamente dos resultados. Por una parte, podemos tener vuelos en estas condiciones, vuelos que antes teníamos generalmente después del mediodía. Y esto nos va a permitir también cumplir con algo que decidió también la Aerolínea Argentina, que es fortalecer lo que es la frecuencia de los vuelos a Chapeco. Vamos a tener 12 frecuencias en el periodo invernal, que significa casi dos vuelos diarios. Pero estos dos vuelos diarios son resultado de esto, de esto que estamos viviendo ahora. Y que en todo caso, también van a dar lugar a los objetivos planteados cuando el presidente Mauricio Macri y el ministro de Turismo, Gustavo Santos, dieron a conocer el Plan Nacional de Turismo. Quiero decirles que está también el ente Patagonia Turismo, a través de Miriam Capasso, que está aquí presente. Así que cumplir con este Plan Nacional de Turismo, que realmente está diagramado en un momento muy importante del mundo y de la Argentina. Hoy, en un momento en que hay terrorismo, hay conflictos, donde se están cayendo destinos como Marruecos, o como Túnez, o como Estambul, la Argentina aparece como el destino amigable del planeta. Así que aprovechemos esta oportunidad. Estamos en Neuquén, estamos en San Martín de los Andes, y la verdad que el corredor de los lagos ha sido reconocido mundialmente hace poco por el New York Times como una de las maravillas del planeta. Tenemos todas las oportunidades para triunfar en esta gran apuesta que Aerolíneas Argentina nos ha planteado. Muchas gracias.